¡Hola chicos! Soy Cosi. Como acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, estos pot pies de pavo son perfectos para todo ese pavo que todavía nos queda. Además, son súper rápidos y fáciles de preparar. Nuestro primer paso es utilizando tapas de masa compradas, así que si las compras congeladas, procura seguir las instrucciones para descongelarlas antes de preparar la receta. A mí me gustan las de Trader Joe's porque suelen tener menos ingredientes e ingredientes más naturales que otras marcas que he visto. Precaliente el horno a 450 grados. Ahora obtén 4 ramequines o moldes individuales y cúbralos con un poco de aceite de oliva. Ponlos por una bandeja de horno y déjalos al lado. Para nuestro relleno, primero pica finamente una cebolla. Como esta es una versión rápida de los pot pies de pavo, voy a utilizar el ajo picado o congelado en vez del fresco. Sea fresco o congelado, vas a necesitar 2 dientes de ajo. Agrega 2 cucharadas de aceite de oliva a una olla grande y ponla sobre fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo y saltealos hasta que estén blandos. Ya que la cebolla y el ajo estén listos, vamos a utilizar los vegetales congelados en nuestro relleno. Hoy estoy utilizando el brócoli picado, una mezcla de zanahorias, guisantes, maíz y judías verdes, y coro rizada o kale picada. Agrega todos los vegetales a la olla también con una taza de pavo cocido y continúa cocinando hasta que los vegetales estén completamente calentados, más o menos 8 a 10 minutos. Ya que los vegetales estén blandos, usa una cuchara para quebrar los pedazos de vegetales grandes en trocitos más pequeños. Ahora para la salsa, vamos a utilizar una lata de sopa de crema de champiñones. Se que no se ve muy bonito por el momento, pero va a saber muy rico. También agrégale una taza de leche y mezcla bien. Finalmente agrega sal y pimienta al gusto. Sigue calentando la mezcla hasta que la sopa empiece a hervir ligeramente. Ya es hora para montar los pot pies. Pon una tapa de masa entre dos hojas de envoltura de plástico y estira la masa a un espesor uniforme, más o menos una cuarta pulgada. Ahora usa un cuchillo para cortar porciones de masa para cada molde. Cada porción debe ser un poco más grande que el molde. Repite este proceso con la otra tapa de masa. Usa un cuchillo para cortar un X en el medio de cada pot pie para dejar que el vapor se escape. Finalmente, para lograr un color bien doradito, vamos a combinar un huevo con tres cucharadas de agua y utilizar una brocha para aplicarlos sobre la superficie de cada pot pie. Pon los pot pies en el horno y hornealos por más o menos 17 a 20 minutos, hasta que la corteza esté dorada. Quítalos del horno y déjalos enfriar unos minutos antes de servir. Y eso es todo. De otra manera fácil y deliciosa de disfrutar el pavo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!